Yo no sé cómo explicarte Pero esta vez estoy dispuesto de mi corazón arrancarte Si me fallas, será la última gota que derrame por ti Si me fallas, será la perfecta ocasión para irme de aquí Nadie se acerró, estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto, que en nuestro libro de amor no hay palabra Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder Lo que me hace bien, a ti te hace mal Como nada es perfecto los dos, merecemos la oportunidad Llego a la casa y ya no es lo mismo de antes Parece que discutir es para ti más importante No hay que verme a mí y llegar aquí Con solo un minuto veo todo caer sobre mí Si me fallas, será la última gota que derrame por ti Si me fallas, será la perfecta ocasión para irme de aquí Y nada es eterno, nada es eterno Estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto, dime si no es cierto Que en nuestro libro de amor no hay palabra Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder Lo que me hace bien, a ti te hace mal Como nada es perfecto los dos, merecemos la oportunidad Y nada es eterno, nada es eterno Y nada es eterno, estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto, dime si no es cierto Que en nuestro libro de amor no hay palabra Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder Lo que me hace bien, a ti te hace mal Como nada es perfecto los dos, merecemos la oportunidad En la vida hay muchos caminos Y hay que seguir J. Alvarez, Elliot, el meco de Oz Otro nivel de música Nada es eterno, nada es eterno Estoy seguro que el amor se acaba Dime si no es cierto, dime si no es cierto Que en nuestro libro de amor no hay palabra Hoy te vi, yo no sé, pero algo en mí ya no cree El tiempo avanza, estoy vacío y no quiero perder Lo que me hace bien, a ti te hace mal Como nada es perfecto los dos, merecemos la oportunidad Ya, ya, ya... Ya, ya... Gracias por ver el video.